Cambios que generan progreso Los mexicanos no necesitamos cambiar nuestro rumbo para cambiar nuestro ritmo de progreso Cambios que generan progreso Los mexicanos no cambiamos nuestras raíces y cultura para cambiar a una mejor relación comercial Cambios que generan progreso Los mexicanos no cambiamos por cambiar, cambiamos para progresar Cambios que generan progreso Quinto informe de gobierno Carlos Salinas de Gortari, Congreso de la Unión Cambios que generan progreso 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 German esc Claire Cambios que generan progreso Presenta la unión Loud Cág